¿Qué tal mi gente? Nosotros somos La People y estamos frente a las cámaras de mi compa Servando ZL y enviamos este tema romántico que lleva por nombre Corazón, márquenle compa, chero, dice No sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y tengo alma de robos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Puedes ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Ahora es la people Corazón ya por nombre de ahí somos La people